Yo sé que tu conferencia está por comenzar, Javier, pero esto es muy importante. De verdad que es muy importante. Anoche tuve un sueño. Pedro, Javier, ¿quién va a ser Pedro? Estaba muy angustiado cuando despertó, pero al fin reconoció que en él hay dos. Imagínate que soñó que el día de su accidente estaba tirado ahí en el suelo y también se vio a sí mismo parado frente a la gente, mirándose a sí mismo. ¿No te parece extraordinario? Javier, por favor, no seas tan negativo. Y aunque no lo quieras reconocer, le está haciendo muy bien vivir conmigo aquí en el apartamento. Ay, estoy tan contenta. No sé, pienso que muy pronto voy a conseguir resultados óptimos con Pedro. Y terminará recordando todo, absolutamente todo acerca de su pasado.